Bienvenido a La Dosis Diaria La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos Comencemos a vivir Dentro de las tantas historias de la Palabra de Dios como siempre se lo he dicho Hoy tengo una que no es la excepción Para hablar de algo Que Dios quiere enseñarnos hoy En el primer libro de Samuel En el capítulo 15 en adelante hay una historia Una historia donde Dios habla Y una de las primeras comisiones o Órdenes que le da Llamémoslo comisiones Que Dios le da a Saúl Cuando es rey Es que destruya a Melec ¿Por qué? Se preguntará usted Pues porque en la salida de Egipto Cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud, de los problemas Lo saca de Egipto El primer enemigo que encuentra Son los Amelecitas Por eso le dice Vaya y destruya a Amalek Amalek es toda una población Si es todo un pueblo El pueblo Amelecita Ellos habían atacado a los israelitas Y no lo atacaron valientemente Sino lo atacaron Dice por la retaguardia Al pueblo de Israel Al pueblo escogido de Dios Entonces Dios por medio de Saúl Quien era rey Haría cumplir su juicio Sobre aquellos que se metieron con sus hijos Con los hijos de Dios Y le envía Y dice la palabra Allá que Entonces Saúl movilizó a su ejército En Telaín Dice Habían 200 mil soldados Aparte de 10 mil hombres de Judá Es decir Ese era el pueblo que él tenía Lo ejército que tenía Saúl Dice Se dirigieron a la capital De los amalecitas Obedeciendo a Dios Y emboscaron En el valle Saúl mandó un mensaje A los ceneos Diciéndoles que se retiraran De entre los amalecitas O morirían con ellos Porque ustedes fueron buenos Con el pueblo de Israel Cuando salió del Egipto Los ceneos tomando sus cosas Salieron de allí Luego Saúl destruyó A los amalecitas O sea Ganaron Y dice que A todo lo largo del camino Hasta Shur Del este de Egipto Capturó vivo al rey Agag Que era el rey de los amalecitas Pero mató a todo el resto De la población Como Dios le había ordenado Sin embargo Saúl y sus hombres Escúcheme Que aquí está la clave De la dosis de hoy Sin embargo Saúl y sus hombres Conservaron lo mejor De las ovejas Y de las vacas Los mejores corderos Y en suma Todo lo que les pareció bueno Destruyeron solamente Lo que era De poco valor O de mala calidad Entonces Jehová Le dijo a Samuel Lamento haber hecho rey A Saúl Porque nuevamente Me desobedece La orden Que Dios había dado Era clara Destruir todo Todo Pero Saúl no hizo caso Destruye todo lo que Tiene los amalecitas No te apeades de él Le dijo Pero sabe una cosa Saúl comete Uno de los errores Que tal vez Leyendo la historia Dice Ay pero ese Ese Saúl Si Que le pasa Porque no hizo caso Podemos señalar Fácilmente a Saúl Que comete Ese error Como no le obedece A Dios Pero sabe que nosotros Muchas veces Hacemos lo mismo Hacemos lo contrario De lo que Dios Nos ha mandado Creyendo tal vez Que es lo mejor Hoy te pregunto Cuántas veces Has fracasado En algo Que Que has creído Que era lo correcto Muchas veces Lo que nosotros Creemos que es Lo correcto No lo es Y sabes una cosa Dice también Que es de sabios Reconocer los errores Y enmendarlos Saúl hizo totalmente Lo contrario Creyendo que era Que era correcto No mata al rey De los amalecitas primero Y la orden era Que todos tenían que morir Hasta los niños Todos Y dejó A lo mejor Las ovejitas más gorditas Deja Lo mejor del ganado Según me cuenta la historia En la palabra de Dios Y yo creo a la palabra Y de todo aquello Que le pareció bueno Hasta joyas Y todas esas cosas Porque a él le pareció bueno Hay momentos En nuestra vida En los que Dios Nos ha mandado Que destruyamos Ciertas cosas Que en mi vida Me están Dañando Mi caminar Para recibir bendición Hay cosas Que tú no has destruido Que tú no quitas Que tú no apartas Que no permito Y que están Obstaculizando Mi caminar Con Dios Y sabe una cosa Muchos de nosotros Todavía tenemos Ciertas cosas Las cuales Creímos Que no eran tan malas Ah no pero es que esto No es tan malo Creíste que no era tan malo Desechar eso Y las hemos guardado Y sin darnos cuenta Esas cosas Esas cosas Escúchame bien Cosas Nos están llevando Al fracaso Eso te está llevando Al fracaso espiritual ¿Sabes que hizo Samuel Cuando supo Que Saúl Había desobedecido Samuel entonces Dijo Pues que el baldío De ovejas Y bramido De vacas ¿Qué es? ¿Qué es ese? O sea Él empezó a oír El Todo eso Entonces Samuel Dice ¿Qué baldío De ovejas Y bramido De vacas Es este que yo Oigo con mis oídos? A veces Ese bramido De vacas En nuestra vida Es muy fuerte Ese bramido ¿Sabe qué simboliza? La desobediencia El mandato divino ¿Cuántas ovejas Y cuántas vacas Tenemos que Ahí guardadas En nuestra vida Y ahí están Están ahí Samuel dice Se complace Jehová Tanto En los holocaustos Y víctimas Como en que Se obedezca A las palabras De Jehová Así que Lo que me enseña aquí Samuel Que se pone furioso Con Saúl Es que Obedecer Es mejor Que los sacrificios Hay gente que hace Muchas cosas Pero no obedece Y dejamos Que las cosas Pasan Dios quiere Hablarte hoy A través de esta dosis Que nosotros Debemos desobedecer Dios quiere de nosotros No sacrificios ¿Sabes qué quiere? Obediencia Él quiere que obedezcamos Al pie de la letra Lo que te manda Lo que nos ha dicho La palabra de Dios Nos trae instrucción La Biblia La oración Él empieza a hablar Aquí a tu corazón ¿Hace cuánto estás Relacionándote con Dios Y te está diciendo Ya Saca eso de tu vida Porque Él quiere que obedezcas Al pie de la letra Él te dice Que tienes que hacer Y tienes que destruir Cosas que te están Arraigando a una vida Que te está controlando Y te está doliendo ¿Hasta cuándo? Escúchame bien ¿Hasta cuándo vas a permitir Que esas vacas Y esas ovejas Sigan haciendo el Y toda esa bulla Que hacen en tu vida Es hora de destruir Por completo Todos esos dioses falsos Todas esas cosas Que te están hundiendo Y comenzar a hacer La voluntad perfecta De nuestro Padre Eterno Dios bendito Gracias Allá en el fondo De nuestro corazón Algo está haciendo Tenemos que matar Eso Porque no obedecimos A Dios Dijimos Está bien Yo empiezo contigo Dios Pero esto no lo dejo Esto si no Ah no Esto si no lo puedo dejar No Dios quiere todo de mí Todo Cuando yo obedezco Más que un sacrificio Y hay obediencia El Señor trae la bendición Más grande a mi vida Señor enséñame a obedecerte Dile Señor enséñame A tomar decisión ya A partir de hoy Empiezo Una nueva vida Y eso traerá bendición A mi vida En el nombre poderoso De Jesús Así será Así será En tu vida Hazlo Y entonces Como dice el dicho Otro gallo cantará Otra historia contarás Cambiarás muchas cosas En tu vida A tu favor Por obedecerle a Dios Dios te bendiga Un abrazo La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo